En la ciudad de Cádiz, corriendo el año de 1812, las tropas napoleónicas asedian la ciudad. Las cuatro bolas dos años no logran conquistarla ni por aire, ni por paz, ni por tierra. Bonchú, Messie Napoléon, imperador Bonaparte, reciba usted de mi parte esta carta que es fruto de desesperación. Messie por poner en mi mano la sede a los gaditanos, pero yo no puedo más que esta cantita ciudad. Trimile nadie a engañarla, hay Dios quien pueda tomarla ni por tierra ni por paz. Los guasinai guardan la bahía y hacen de guía a nuestra invasión y enorme bastión. La muralla encierra, las puertas de tierra, vaya humillación. Que en la calle a los chiquillos juegan con los patinillos y le cantan a corrillo. Y es tan de Dios a la ansión. Franchuti fanfarrón, fanfarrón caballo. Franchuti fanfarrón, fanfarrón caballo. Si te queda hombre a muchacho, baby, dile a Napoleón. ¡Ay, Napoleón! ¡Ay, Napoleón! ¡Ay, Napoleón! ¡Ay, Napoleón!